hola buenas bueno hoy vamos a intentar montar un bosque de borgerianos bueno tengo ese que ya está prácticamente brotado y otro más que tengo aquí y esto es bueno esto está empezando ahora pero bueno estamos justitos justitos sobre el tiempo vamos a vamos a montarlo porque con esta variedad no creo que hay ningún problema aparte bueno tengo este que tiene hasta setitas no sé si se ven ahí este tiene setitas qué maravilla me encantan pero bueno vamos atrás voy a limpiar las raíces a todos y volvemos y lo montamos bueno lo vamos a montar en esta maceta esta maceta se había destruido está reparada con kensugi no es que haya quedado muy allá pero bueno la hemos pegado hemos reparado y vamos a usarla a ver lo que dura venga pues voy a preparar los árboles y vemos cómo montamos el bosque bueno esto es uno de los árboles que vamos a meter en el bosque es de los que más brotados están ya le había hecho unos acodos estos están plantados en pomice y turba la verdad que funciona funciona muy bien vamos a cortarlo menuda maravilla esta herramienta maravilloso como he podido vivir sin esta herramienta hasta hoy vamos a ver qué nos encontramos pero bueno cultivan muy bien la mezcla son cuatro partes de pomice por una de turba la mezcla está muy suelto el sustrato se le habían hecho unas hierbas bastante no si te la abres a ver si tenemos algo de nebari pero bueno de raíces más que sobrado estaba tiene mucho residuo del abono bueno básicamente las raíces se peinan igual que si estuviese en el acadama en el acadama aquello algo puede aparecer por aquí voy a podar un poco las raíces los preparo y seguimos con el bosquito bueno pues estos eran los dos que estaban en en pomice y y turba bueno este algo peor el nebari bueno la verdad que valdría para hacer un padre hijo fácilmente con él bastante bien bueno bueno pues este es el material con el que vamos a hacer el bosquito este este será vamos a ver que está podando este es el principal más o menos con este frente y árboles secundarios que son a codos de esos de atrás este va a ir cerca de este por un poco adelantado para darle profundidad y esto es bueno para las esquinas junto con este este supongo que lo pondré en alguna esquina son nueve troncos creo a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve troncos bueno pues voy a ir replanteándolo y lo vemos yo creo que puede salir algo chulo y bueno a ver bueno voy a darle una vuelta y vemos cómo lo montamos bueno llevo un rato hablando solo mientras que lo montaba no me olvidé de darle a grabar y bueno ya lo tenemos así montado bueno este por aquí sería el frente más o menos una vueltita y va a haber mucho que desarrollar aún pero bueno seguimos con la obsesión de los bosques bueno una pena que no le haya dado a grabar pero bueno es lo que hay veremos cómo evoluciona bueno si os gustan los vídeos darle a like y si no pues darle a dislike venga un saludo no 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 ¡Gracias!